Música Es parte de la familia también A la sucia A la sucia Y a la mamá de la sucia también A la sucia Yo también estoy sucia Samantha come Estas muy flaca Samantha Mira los huesitos Ya te notan mira Mira Cuando entres a trabajar Al hospital Mira el chango Esta es una transformación De chango Y perro Hola little monkey Monkey Parece que sabe A ver Voy a ir a ver a mi yachi boy Hola yachi boy Hola mi yachi boy Dame la mano 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 Thank you boy ¿En que voy? Ahora esta enojado porque lo tienen en el sol No lo tengan en el sol No lo tengan en el sol amigo Mi paraíso terrenal Mi paraíso terrenal Mi paraíso terrenal Porque el 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 2 de julio Es cumpleaños De mi hija Janet Entonces Entonces Le tenemos que comprar un regalito Venimos a echar gasolina aquí 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 es en Fontana En la sierra ¿Ya la echaste? De mi hija Janet Mi hija Janet ¡Gracias! 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 Estamos en el centro de Los Ángeles Este es el puro centro de Los Ángeles Este es la Broadway Aquí voy a dar vuelta y vuelvo a estar la coñería ¡Gracias! ¡Gracias! Cis 채 ¡Gracias! ¿Cómo están? Bien, bien esta es la esclava que compre ahí en la joyería este es el regalo de mi hijo y 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 también y 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